El gobierno se ha lanzado a un proceso cada vez más profundo de desmontaje de cualquier signo de independencia y neutralidad en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, institución que agrupa a TV Perú y a Radio Nacional, el canal y la radio del Estado. Este proceso comenzó con la periodista Jimena Carrasco, responsable de la temeridad de preguntarle a Alberto Otárola por las declaraciones donde Pedro Castillo decía que estaba preso por su culpa y luego a Dina Boluarte por el informe donde Human's Right Watch denunciaba el comportamiento de las fuerzas del orden al afrontar las protestas que siguieron a la llegada de Dina Boluarte al poder. Es decir, a Jimena Carrasco se le sancionó y expulsó por hacer su trabajo, que no es otro sino hacer preguntas puntuales sobre hechos noticiosos relevantes. Pero la podna no se ha detenido ahí y ha continuado con otros vestidos. El de Carlos Fonseca, gerente de Radio Nacional, el de Elías Asín, productora periodística de Radio Nacional, el de Jorge Bayón, conductor de TV Perú. En total, 10 personas de los medios de comunicación públicos retirados de sus puestos en un plazo muy breve de escasas semanas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se han producido estos despidos? Muchos de ellos, francamente, intempestivos. Porque al gobierno no le gusta cómo viene trabajando el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y cuando digo que al gobierno no le gustaba cómo venía trabajando el Instituto Nacional de Radio y Televisión, no me refiero a que viniera haciendo mal sus tareas, informando mal, retorciendo la realidad, atentando contra los principios elementales del periodismo. Todo lo contrario, como en el caso de Jimena Carrasco, los despidos se han producido porque los medios de comunicación pública se atrevieron a cubrir lo que ocurría con la subida de Dina Volvarte a la presidencia, luego del fallido golpe de estado de Pedro Castillo, y con la respuesta de su gobierno a las manifestaciones de protesta que se esparcieron por todo el país. ¡Gracias!